En el supermercado, el riesgo de contagiar tu coronavirus es alto si no desinfectas tus manos y zapatos al ingresar. No usas barrijo, tocas por demás los alimentos y no hay ventilación. Pero el riesgo es bajo si el personal desinfecta constantemente los carritos y canastas de compras. Todos usan barrijo, se desinfectan las manos y zapatos y procuran la distancia física de metro y medio. Unidos por la salud y la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.